Previously, en el universo de Terminator Los malos mandaron un Schwarzenegger robot del futuro al pasado para matar a Sarah Connor Pero los buenos mandaron a un rubio que se llamaba Riz para salvarla y la salvó Y además garcharon y nació John Connor Entonces después los malos mandaron a un robot para matar a John Connor Pero los buenos mandaron a Schwarzenegger robot para salvarlo y lo salvó Y después los malos mandaron a otro robot para matar a John Connor adulto Pero los buenos mandaron de nuevo a Schwarzenegger para salvarlo y lo salvó Pero el día del juicio final llegó igual Así que alpeo todo Ahora robots buenos y robots malos viajarán de un lado para el otro para salvar o matar a alguien de la familia Connor Por eso hoy, entre los resumos y no más La saga de Terminator, parte 2 El pequeño John Connor después de convertirse en esto se convirtió en Christian Bale Un soldado de la resistencia que está luchando contra la rebelión de las máquinas Un día iba con sus amiguitos caminando lo más tranquilo por el apocalipsis de las máquinas Cuando de repente muere Se mueren todos, todos menos él Bueno, él casi se muere porque en un momento aparece una maquinola mala pero tiene la misma mala costumbre que los que pelean con Chucky Girar al costumbre la víctima Si cuando lo tenía ahí, la aplastaba el cráneo, ganaban la guerra y se ahorraban todos los viajes en el tiempo, que gile Pero bueno Y ahí se va con su helicóptero y se tira al mar Y después de una bonita y necesaria elipsis, aparece en un submarino de la resistencia ¿Cómo entró? No lo sé ¿Importa? Ni en pedo Los jefes le dicen que encontraron el punto débil de las maquinolas Una onda de sonido capaz de desactivarlas Pero para eso tiene que reproducirla con no sé qué cosa Juancito se ofrece pero se le cruza otro objetivo en el camino Sí, tiene que evitar que maten a su padre, así lo manda el pasado para que se acueste con su madre Mientras tanto, en otra parte del mundo Un joven Kyle Reese anda de acá para allá con su amiguita sordomuda y otro chabón que se llama Marcos Y después se hacen amigos de una simpática señora que Bueno, a la mierda con una señora Porque aparece un Super Terminator gigante que tiene Moto Terminators en las patas Y así todos protagonizan una batalla ultraviolenta casi tan inentendible como las de Transformers Logran sobrevivir pero la mala noticia es que las maquinolas secuestran acá el Riz y a la Mudita La buena noticia es que el otro flaco hace una amiga nueva y van caminando por el apocalipsis codo a codo Pero la amistad se ve interrumpida por una revelación que va a hacer que nos caigamos todos de ojeta al piso Marcus es un robot Bueno, en realidad esto se sabe desde el principio de la película pero yo lo conté en otro orden así que bueno Al principio John lo quiere matar pero se gana su confianza cuando Marcus mata a una víbora robot Así se infiltran en las instalaciones de Skynet En esta parte se vienen dos revelaciones importantísimas La primera es que a Marcus lo diseñaron para que lleve a John Connors a Skynet Y mal que bien, lo logró Y la segunda es que esa onda de sonido que supuestamente servía para desactivar robots En realidad era una mentira Para lo único que servía era para que los robots encuentren a la resistencia Cuestión que Juan se cruza con el Schwarzenegger de Terminator 1 que viene con el mismo problema que el otro robot Tirar para el costado a John en vez de aplastarle la cabeza Y acá lo hace de nuevo, que carajo les pasa Están todos mal hechos estos robots En fin, John logra salvar a su padre pero no puede salvarse al mismo Porque muere No sin antes volar a Skynet a la mismísima mierda misma Ahora sí, Juan Connors muere No, mentira Porque Marcus le regala a su corazón humano Juan Entonces en el medio de la nada le hacen un trasplante de corazón Y Juan sigue vivo porque ganaron esta batalla Pero no la guerra Entonces la cosa sigue en Terminator 5 Genesis Acá la historia empieza con Riz cuando era chiquito Y contradiciendo la película anterior conoce a John Connors en ese momento Lo cual ya me genera muchas preguntas que tienen una sola respuesta El tiempo es todo el tiempo, viva Y cuando crece se convierte en otro actor que no es ni este, ni este, es este Y John Connors no es ni este, ni este, ni este, es este Una especie de Chandler en su peor momento de Friends Juntos pelearon codo a codo contra las maquinolas Hasta que las maquinolas mandan a Schwarzenegger a los 80 para matar a la mamá de John Y protagonizar Terminator 1 Y John cree que si matan a la madre, él no va a nacer Y si él no nace, no va a existir ningún líder para la revolución Y capaz que sí, qué sé yo, capaz que se encargaría otro ¿Por qué se cree tan importante este tipo? Entonces John le dice a Riz que vaya a los 80 a salvar a Sarah Y Riz le dice ¿Y por qué no viajo medio hora al pasado y evito que maten a Schwarzenegger? Sería más fácil Pero John es un egocéntrico del orto Y siempre se tiene que hacer lo que él quiere Porque se cree el centro del universo y del tiempo Entonces manda a Riz al pasado Mientras tanto, en el pasado La cosa en los 80 se estaba desarrollando igual que en Terminator 1 Schwarzenegger apareció en pelotas y les fue a robar la ropa a unos intrépidos punks Pero, pero, pero Aparece otro Schwarzenegger viejo Y él está con Sarah Connors Y acá es Daenerys y es amiga de Schwarzenegger Mientras tanto, en otra parte de los 80 Riz llegó y le robó la ropa a un linchera Y cuando va a hablar con un policía Pasa una locura Es el T-1000 Pero qué carajo está pasando, Dios mío Entonces se juntan los tres Y Sarah le dice a Riz que cambiaron todas las líneas temporales Cuando un T-1000 viajó al repasado A matar a Sarah Connors cuando era chiquita Pero también llegó un Schwarzenegger bueno A salvarla Y la salvó Entonces, desde ese día Ellos van juntos codo a codo Con su oportunísima arma Mata a Schwarzenegger Aunque ni tan muerto Porque en un momento Cae el T-1000 Y lo revive Y todos juntos Protagonizan una super pelea re loca Ah, y si te estás preguntando Por qué Schwarzenegger A pesar de ser un robot Envejeció y engordó Y se fue quedando pelado Ellos tienen una respuesta Y pim pam pum No más preguntas Sarah y Schwarzenegger Tienen una máquina del tiempo Que armaron quien sabe como Ellos quieren ir para 1997 Porque, como bien aprendimos En Terminator 3 Ese es el año que se va toda la mierda Pero Riz le dice que no Que hay que ir al 2017 ¿Por qué? Le pregunta Sarah Primero, porque es el año En que sale la película Y es más fácil ambientar todo Calculá que es carísimo Recrear otra época Y ya no gastamos toda la guita En hacer a Schwarzenegger Joven y animado Y segundo Y no por eso Más coherente Porque tengo delirios místicos Con una línea temporal Donde soy chiquito Y está todo bien Pero hay una app Que se llama Genesis Que va a romper todo Entonces Sarah le pregunta ¿Por qué tenés visiones De los universos paralelos Y eso nunca había pasado En ninguna otra película? Y Schwarzenegger da una explicación Pero la verdad Nadie que esté viendo Terminator 5 Está interesado en escuchar esas explicaciones Tiene visiones y punto Eso la convence a Sarah De ir al 2017 Entonces se meten en la máquina Y viajan al futuro Mientras que Schwarzenegger Viaja al futuro De forma convencional O sea Esperando pacientemente A que pasen 20 años Los chiquis llegan al 2017 Y le ayuda a los mete presos Pero 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 Lo salva John Connor Si El mismo John Connor Y lo saca de ahí Y acá la cosa se complica Porque aparece Schwarzenegger Y mata a Juancito Connors Entonces Sarita piensa Al final este Schwarzenegger Era malo Vivía engañada Los últimos 25 años Pero para Sarita Porque esta película Nos sorprende una vez más Y Juancito Y no solo está vivo Sino que es un robot Y no solo que es un robot Sino que es malo Por algún motivo Que se me escapa Juancito no quiere Que los pide Y destruyan a Genesis Ah cierto No te explique Que carajo es el Genesis Básicamente Es como una app Tipo Facebook Que controla todos los celulares Y los televisores Y las multiprocesadoras Y que eventualmente Se va a convertir en Skynet Y va a destruir El mundo entero De pe a pa En fin Juancito quiere defender Al Genesis S Pero la muchachada Descubre su punto débil El punto débil De cualquier robot El punto débil De cualquier objeto metálico Un imán La cosa va terminando Cuando el grupete protagonista Llega de las instalaciones De Genesis Y ahí se encuentran Con Genesis Que es un pibito Con forma de holograma La cosa es que Mientras que Riz Y Sara Balan los tiros por ahí George Senegar Es el que termina Resolviendo el problema Porque se mete En la máquina del tiempo Con Juanito Y esto genera Como un cortocircuito Porque no se puede meter Cosas de metal En la máquina del tiempo Es como meter Una taza Con una cuchara En el microondas Aunque bueno Terminator Es de metal Y nunca pasó nada Con él Pero bueno No importa Explota toda La mismísima mierda misma Y así Salven el mundo La cagada Es que Muere No mentira Es alive Si Salió justito Para zafar de la explosión Y seguir protagonizando Nuevas y emocionantes Secuelas Codo a codo Con Sara Y con Riz Y con algún otro personaje Que le metan a la fuerza Y al que no le gusta Que se joda Esto fue la saga De Terminator Parte 2 Resumida Si no más No te vayas de acá Sin pegar una mebusteada Y una compartida Y una retuiteada Y subir a Instagram Una foto tuya Viendo el video Con esta cara De Terminator Y después Hacer Todo eso Go tell your friends Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches En Instagram Subí una encuesta Para descubrir Cuál es el mejor Juan Connors De la saga Metete Y votá